Con la firma de 13 acuerdos, los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Luis Arce de Bolivia sellaron lo que optaron por llamar una nueva etapa en las relaciones bilaterales de sus países. Las alianzas se sellaron durante un acto público en el Palacio de Miraflores. Una de las más destacadas fue un memorando de entendimiento para evaluar la factibilidad de modelos de negocio y la posible realización de proyectos conjuntos respecto a la monetización del gas nacional. Asimismo, poder establecer mecanismos de información confidencial entre las empresas de gas de ambas naciones. Nicolás Maduro elogió por su parte la labor de Bolivia en materia de la industria del gas. Es admirable los avances de la industria gasífera de Bolivia en los últimos años y el posicionamiento allá en el corazón de Sudamérica, de Bolivia, como productor y surtidor de gas para la ecuación energética de Sudamérica. Debemos aprender de ello. Arce de su lado correspondió a las palabras de su homólogo calificando como un gran aliado a Venezuela, al tiempo que se comprometió a seguir dando todo el apoyo para fortalecer las relaciones de los dos países. Venezuela sienta que tiene en Bolivia un gran aliado, que tiene en Bolivia ese compañero no solamente por un tema comercial, sino sobre todo de un tema estratégico, de un tema de más largo aliento, de un tema estructural con nuestro país. Así lo sentimos los bolivianos cuando estamos hablando de Venezuela. Además del acuerdo para cooperación en materia de hidrocarburos, lo que también incluye el petróleo, se firmaron documentos para acordar la protección, conservación y recuperación de bienes del patrimonio cultural de los dos países. A su vez, el intercambio en comercio internacional y en materia de justicia, la formación de profesionales en el área de la salud y la cooperación científica y académica.